Bienvenidos y bienvenidas al aula de coordinación general del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virchili. Este es un espacio común de máxima utilidad al cual tienen acceso tanto los estudiantes de primer curso como de segundo curso del máster, así como todo el equipo docente de la titulación. En este espacio vais a encontrar información de máxima utilidad e interés para vosotros y sobre el funcionamiento tanto de la universidad como del máster. En una primera parte de este espacio encontramos la área de comunicación, donde hay distintos foros que nos van a permitir estar en contacto a lo largo de todo el curso. Foro tanto de noticias como de dudas al cual os invito a participar siempre y cuando tengáis alguna pregunta relativa al funcionamiento general del máster. También tenéis información relativa al acceso a vuestro correo electrónico de la Universidad Rovira y Virchili, al cual os invito a consultar periódicamente, puesto que todos los mensajes que envía el equipo docente a través de las aulas virtuales os va a llegar a esta cuenta de correo. A continuación también encontramos un espacio donde os invitamos a formular vuestras sugerencias y también a manifestar vuestra opinión sobre el funcionamiento del máster. Vuestra opinión nos interesa mucho y nos ayuda a mejorar día a día. A continuación os hemos adjuntado más información sobre el máster, todo el funcionamiento de los dos cursos académicos de los 120 créditos que consta el máster. También encontramos información sobre el equipo docente, vuestros profesores, a los cuales vais a poder tener acceso vía correo electrónico Universidad Rovira y Virchili o a través de la sala de videoconferencia. A todos ellos podéis acceder individualmente, personalmente y podéis consultar sus currículos académicos. Junto con esta información también tenéis información sobre las tutorías académicas que realiza tanto el equipo docente como la coordinación del máster, con el fin de ayudaros en cualquier tipo de duda o consulta que os pueda surgir a lo largo de la titulación. Otra información de relevancia es el itinerario curricular y las asignaturas que forman parte de esta titulación. Tenéis información del calendario académico disponible cada año en este espacio y también al acceso a todas las asignaturas virtuales a través de estas carpetas primer curso y segundo curso. A continuación encontramos información relativa al campus virtual Moodle que os invito a consultar puesto que es de especial relevancia para conocer en detalle el correcto funcionamiento de la plataforma virtual. Apoyo fundamental para el funcionamiento de todas las aulas virtuales. También os invito a acceder o a consultar todos los trámites administrativos indispensables durante todo el itinerario curricular del máster. Finalmente, en este espacio vais a encontrar el acceso a los recursos electrónicos que están disponibles en nuestra Universidad Rovira y Virgili. A través del Sabidi podéis tener acceso desde vuestra casa a todos los recursos electrónicos disponibles, ya sean bases de datos como libros electrónicos, a los cuales os invito también a consultar y que los profesores a través de las diferentes aulas virtuales os van a indicar adecuadamente para superar las diferentes actividades evaluativas. Finalmente, este espacio concluye con otras informaciones de interés que os ayudan a conocer un poquito más todo el funcionamiento de la Universidad y vuestros derechos como estudiantes de la Universidad Rovira y Virgili. Esperamos que toda esta información contenida en esta ola general de coordinación os pueda ayudar a seguir un aprendizaje adecuado y favorable de vuestros estudios de máster universitario en Derecho Ambiental. Muchas gracias. Gracias.